En el video de hoy voy a sufrir mucho Y es que el día de hoy jugaremos de Roro Un juego de terror donde esta chica de aquí llamada Roro Será nuestra novia Y ella creo, creo, quiere matarme Los retore a llegar a 50.000 likes en este video Y así les traeré un video de la pantalla aventurera 2 También comenta un emoji de un corazón amarillo y suscríbete para llegar a los 9 millones Bienvenidos Ok, el juego este comienza raro Ah, me puedo mover Vale, ¿y dónde se supone que está mi novia? ¡Uuuuh! ¿Una play? ¿Qué es esto? ¿Dónde se supone que está mi novia? Dios, qué raro es esto, hermano Pero, vean nomás Ok, se supone que ella ahorita es nuestra novia Porque nosotros somos el novio No tengo cerebro, hermano Pero bueno, ya apagué la tele ¿Puedo hacer sonar la alarma, ojo? No sé para qué Parece ser que estamos solos ahorita Puedo agacharme, puedo correr Puedo agarrar las cosas Más bien empujarlas Ah, y agarrarlas también Está cerrada la puerta No puedo hacer nada con los jarrones Debo decir, la casa está bonita No me di cuenta que ella estaba ahí, hermano ¿Estaba ahí hace rato? ¡Ay, güey! ¿Puedo llegar con el control de PlayStation? ¡Oh, puedo agarrar el control de la tele ahorita! Pero, en plan, lo tengo ahí en la mano, ¿ya vieron? ¡Oh, prender y apagar la tele! ¿Y el control? ¿Eh? Como que no entiendo el control de la tele Pero bueno, eh Se supone que ahí está nuestra novia Y no me la quiero acercar Porque se supone que es un juego de terror Así que, buenas noches, mi amor Que te vaya bien ¿Por qué se prendió la tele? Ok ¡Qué miedo, hermano! Que se haya prendido solita Vale ¿Aquí puedo entrar? ¿No? ¿Y acá? Aquí sí podemos entrar Vale, un cuartito Nada del otro mundo Tenemos unas pesas Un armario ¿Puedo agarrar el armario y abrirlo? Hay unas pilas ¡Qué bonito! Y aquí Hay unas casete... Unos casetes Yo tenía de estos, hermano Yo tenía Shrek en uno de estos ¿Qué recuerdos? Y aquí hay una computadora toda vieja Aquí no podemos agarrar nada Pero espérate ¿Puedo esconderme en el armario? No, no se puede Vale, cerramos esto Una coca ¡Eh! Puedo agarrar la coca, eso sí Vale, aquí un monitor ¡Oh! ¡Puedo entrar en la computadora! El sistema está ocupado ¡Roró la foto! ¿What the fuck? Ok, ¿qué puedo hacer acá? El sistema está ocupado PID ¿Qué significa PD? PayPayBank Login Contraseña incorrecta ¿Será que podemos cubrir la contraseña? Un, dos, tres Eh... Entiendo contraseña random Pero no sé No sé cuál puede ser Ah... Tal vez Rorro Ya intenté Un, dos, tres, cuatro Nada Vale, y aquí en las fotos El sistema está ocupado Nada sirve A lo mejor podemos encontrar La contraseña del banco, ¿eh? Esto podría estar interesante Claro, no puedo hacer nada más En la computadora Más que Entrar aquí Y ver lo de la contraseña Ok, pues salgamos ¿Será que tiene la contraseña Por ahí anotada En un papelito Como este? ¡Ah, amigo! ¿Qué dice? Esa es una U, ¿verdad? Un, cuatro, F Dios ¿Eso es una contraseña? U, N, C Sí, no U, N, C Cuatro, F, tres U, N, C Cuatro, F, tres U, N, C Cuatro, F, tres Punto dos mil dos Iniciando sesión Nah, ¿qué es esta cantidad Bestial de dinero, hermano? Sando disponible Diez millones Diez millones Ochocientos cincuenta y ocho mil Setenta y tres euros ¿Saben cuánto es esto? Son diez millones Ay, que se lo repetía, ¿no? Es un huevo ¿Puedo transferirme dinero? ¿Puedo transferir dinero? A ver, vamos a hacer A mi correo de fans SilioGamerSubs Arroba Gmail .com Vamos a transferirnos ¿Por qué no? Algo humilde, ¿vale? Un millón Transferiendo fondos Cuenta de origen Rorro Cuenta de destino SilioGamerSubs Arroba Gmail .com Y le bajó el saldo Ok Dios No lo sé, hermano Tengo miedo Está como raro esto Pero bueno Según esto nos mandamos dinero Voy a cerrar esto No se vaya a enojar conmigo Mi princesa De momento todo bien No nos ha pasado nada raro Pero tal vez se enoje Por lo del dinero Creo que va siendo momento De ir a verla, ¿no? Si no, nunca vamos a avanzar ¿Qué? Gigante Está la casa Creí que iba a ser solo esto de acá Esto no sabría, ¿verdad? Vale Esto, ¿no? Fotos raras Pero ¿por qué tanta casa, hermano? Bueno, al menos está cerrado todo Al menos Esto está abierto Y esto está cerrado Ah, mira, el cuarto principal Hola Florecitas Eh, ¿por qué está esto Aquí en la cama, hermano? Otro despertador Está raro, ¿eh? Y aquí es el baño, ¿no? Vale, no hay reflejo de nosotros Lo cual me da miedito ¡Uy! Puedo agarrar el papel de baño ¡A huevo! Hay una foto ahí de ella ¡Tenemos hasta un bidet, hermano! Esto es un bidet Para los que no sepan Es como para limpiarse Allá abajo ¿Puedo abrir algo aquí? No, nada Vale Veo que la ventana está abierta ¿Para qué? No sé No parece que podamos salir, ¿verdad? No la puedo cerrar Vale, pues vamos a ir a verla Ahora sí a conocer a la princesa ¡Mi amor! ¡Princesa! ¡No me mates, por favor! Que sepas que le tengo miedo a las mujeres ¡Estoy perdido, güey! ¿Dónde es que hay que ir a un gatito? ¿Dónde es que estaba la chica? Ah, aquí Hola, mi amor Pablo, estoy preparando la cena Nosotros somos Pablo, ¿vale? Te estoy preparando la cena Ya casi voy a terminar Ese TikTok va a ser un éxito Me ayudas a poner la mesa ¿Ok? ¿Dónde quieres que la ponga? Toma Voy a salir en tu TikTok Hola, chicos Soy Silvio Silvio Pablo Suscríbanse, supongo ¿No? Es buen momento para decirles Que dejen su like Que suscriban y esas cosas Vale, hay un sartén Aquí, pues La Coca-Cola va ¡Ah, mira! Sí, es parte de la mesa Ok, ¿qué más va en la mesa? ¿Esto? Supongo, no sé ¿Qué más debo poner en la mesa? ¿O cuál? ¿Esa también es una mesa? No, no sé ¿Por qué tanta casa, güey? A ver, aquí Hay como servilletas y tenedores Supongo que eso es para la mesa, ¿verdad? Vale, un poquito incómodo Porque está grabando Mientras yo aquí voy agarrando Todas las cosas, ¿no? Digo, no sé A cualquiera le daría cosilla ¡Ay, las tacitas son de corazón, hermano! ¡Qué bonito! Ahí está Vale, princesa ¿Ya vas a terminar? No, no sé Lo tomaré como uno Pero bueno, ya casi, ya casi ¡Ah, perro! ¿Puedo aventar las cosas? Pues de momento el juego no me ha dado miedo Lo cual agradezco mucho Se supone que es terror Terror, o se llama Ahí está A ver, Ramiro no logro Mira, ya terminamos Parece espagueti, ¿no? ¿Espagueti con salchicha? ¿Qué quieres que me siente o qué? Ah, pues sí Me estaba esperando ¿Qué pasó, princesa? Ah, puedo comer dándole click nada más Dos bocados Nada más le di a esta cosa ¿Te gusta lo que te he preparado? Puedo decirle que no Y puedo decirle que... La verdad es que se ve rico Parece como un espagueti ¡Justo, justo! Ayer cene espagueti rojo con salchicha, güey Así que le diré que está excelente Gracias, Pablo Te quiero ¡Ah! Tengo algo de sueño Voy a subir a acostarme Tú deberías hacer lo mismo Se está haciendo tarde Espera ¿Pero no quieres que lavemos platos o algo? ¿Y por qué caminas tan lento? ¿Se dan cuenta lo lento que camina? O sea, hasta yo camino más rápido Si nada, voy así No estoy corriendo Pues mientras ella va subiendo a... A velocidad, abuelita Las escaleras Yo quiero ver una pequeña habitación Que miré que no entramos, güey Esta El sótano Que por alguna razón Este sí lo podemos abrir Y encender y todo Así que tiene que haber algo aquí, ¿no? Bueno, pensé que habría algo No sé, perdón Me voy para arriba, de vuelta Ay, güey, ya está acostado Al menos podrías haber abierto las sábanas, ¿no, mija? Así como... Ok, acabo de dormir Y me acabo de despertar Habla con Rorro Pues no está en la cama Ya se fue La morra es madrugadora Mira, quita el baño Ah, se escuchan los pajaritos Pero no veo nada Solo a Dios Roro Rorito ¿Dónde está...? Uh, el teléfono ¿Puedo saltar por aquí? A ver, Rosy ¿Dónde está el teléfono en esta casa? ¿Se escucha por aquí? Ah, hola ¿No vas a contestar? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dejó de sonar? Ni idea A ver, ¿qué nos dice? Ah, ¿hoy cocino yo o buenos días? Eh... Hoy cocino yo ¿Qué atrevido, señorito Pablo? ¿Qué atrevido? Como que se enojó, ¿no? Anda, ayúdame a preparar la mesa ¿Otra vez? Pues la de ayer estuvo buena Otra vez quiere nada más que le ponga la mesa, güey Y se pone a grabar un TikTok Mientras hace el desayuno, Dios mío Así va a ser la generación de ahora, ¿no? Toda la gente ha sido TikTok Ahí está Y ahora... Las tacitas otra vez Sí, ya las puedo aventar y todo Sí, ya soy un experto, bro Listo ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! No podía hacerme otra cosa Dios mío, a ver Eh, comida repetida ¿Qué me crees, perro? Pues está rico la huerta La verdad está decente ¿Y ahora? Ay Se escuchó un grito ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos dormidos? Oye, ¿por qué se acaba de poner el ambiente como feo? ¿Por qué el espejo está así? ¿Por qué el espejo está así de feo, güey? Bro ¡Ay! Ok ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! A ver, que salga de vuelta el güey ¡Ah, la madre, güey! Ok No fue divertido eso, eh Graciositos Vale, hubo un grito ¿Puedo prender la luz? No, parece que no puedo Mi amorcito Mi amorcito Ay, pensé que esto era sangre, güey Pero es una alfombra nada más ¿Por qué está poniéndose todo raro? Princesa Antes de que me mates Voy a transferir todo tu dinero, güey No soy menso Ay, ¿cuál era la contraseña, güey? Estaba re larguísima Espérate, espérate QN QNC 4F3 Punto 2002 ¡A huevo! Vale, espérense, chicos Si voy a morir, que sea con todo, ¿no? Silvio Gamers Ups Si me quieren pedir un saludo Ahí ArrobaGmail.com Y mandemos todo Ahí está Muchas gracias Ahora mi familia tendrá al menos todo el dinero Por si nos mata Vale, mi amor Escucho como que estás por acá ¿Estás aquí? Aquí está el teléfono Que sonó hace rato Creo que ella debe estar abajo, ¿no? A lo mejor no está aquí arriba ¿Por qué no puedo correr, güey? Solo puedo ir como muy lento Vale, pues vamos dando saltitos Que da menos miedo dando saltitos, ¿no? ¿Dónde es que está la señora esta? Ey, ¿qué juego es ese? No alcanzo a verlo Dice la última y algo más No sé qué más dice ¿Y aquí? Helsing No, no alcanzo a ver qué dice, güey Oh, ni idea Vale Eh, princesa ¿Dónde estás? ¿Estás en la cocina? Ah, mira, ahí está Ah, se le cayó un plato Pobrecita Aquí ¡Ay, güey! No quería despertarte ¿Qué ha pasado? No me puedo creer que estoy haciendo un TikTok a estas horas La verdad es que sí se lo creo ¿Qué ha pasado? Estaba preparando un TikTok y sin querer se me cayó el vaso Ten cuidado, cariño, vuelvo a la cama Ok Me está dando mal rollo ¿Puedo irme? Vale Pues así de chin nomás Nos dijo, te quiero Así que bueno, vamos a la cama Como nos ordena la misión de arriba a la izquierda, ¿no? Después de habernos comido tremendo susto Ahí está, a mi mir He escuchado una pisada ¿Despertamos? ¿En el sillón? Habla con Roro ¿Otra vez? Hola, mi amor ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo has estado? Dime ¿Cómo amaneció mi princesa? ¿Me vas a matar con tanta comida? A ver esto ¿Qué ha atrevido señorito Pablo? Y me dice lo mismo hace rato ¿Qué ha atrevido? Anda, ayúdame a preparar la mesa ¿Otra vez? Pero si eso me dijiste ayer Y bueno, la verdad es que estaba rica ¿Otra vez debo preparar la mesa? Hermano, ¿estoy en un looping o algo así? ¿Debo hacerla enojar tal vez para que... Para que cambie la historia o algo? Estamos atrapados como en esta historia Así repitiéndose y repitiéndose, güey Algo así como Shrek A ver, ponemos esto aquí Y el último plato Y lo mismo de ayer encima Y lo mismo de antier Estoy listo para tragar Pero ahora tengo cara de enojado, ¿vale? Porque sabe feo Mira, la come, mira, güey ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Otra vez igual! ¡Y tú también igual! ¡Nah! A ti ya no te quiero ver ¡Pinche güey del espejo! Desgraciado esa cosa, hermano Vale, a lo mejor tenemos que contestarle mal A ver, ¿dónde estás? A ver, princesa Sí, no querías despertarme Voy a regañarla, ¿eh? No es la primera vez que me despiertas Con uno de tus TikToks Vuelve a la cama Te prometo que no haré más ruido Vuelve a la cama Termino este TikTok Y subo a dormir contigo Estás obsesionada Esto no es sano No es otra cosa que no sea grabarte Cocinando para tus redes sociales Eso no es así Yo a ti te quiero Pero sabes que soy feliz haciendo TikTok Necesito acabar con esta monotonía Y se pone a llorar Bueno, nadie te crees a cómo lloras, ¿eh? Yo lloraría hasta mejor así En plan ¿Qué le pasaba? Pues la misión es salir de la casa Pero algo me dice que no me va a dejar salir, ¿no? ¿Qué pasa si trato de salir por la ventana? ¿O puedo irme a dormir otra vez para que se contente? ¿Puedo dormir? ¿Puedo salir por la ventana? No ¿Puedo ser bueno? Estoy segurísimo que algo malo me va a pasar ahorita En cuanto trate de abrir la puerta, güey Me da hasta pena verla llorar ¡Ay, cabrón! ¡Lo sabía! ¡Me madrió! ¡Me está secuestrando! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Me hice pipí! ¡Aún no me baño! A lo mejor me va a estar llevando a la cama A dormir ¿Qué espero? ¿Dónde me llevas, desgraciada? ¡Ay, no! Como toda película de terror me está llevando al sótano, hermano ¿Por qué al sótano? ¿Por qué no me llevas allá al baño o algo? Mínimo si me da seda y tengo agua Y si quiero hacer popó y tengo lugar Y me amarra Y con candado la maldita Te estoy viendo Te estoy viendo ¡Mírame! Bueno, me desmayé Me hace juego más raro esto, hermano ¡Mángel! ¡Amor! ¡Princesa! ¿Ya vieron que arriba a la derecha me está detectando el micrófono? ¡Qué miedo! Ahora mismo voy, Pablo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Te he traído algo de comer, cariño Gracias Vale No podemos escapar porque tenemos una cadena ¿Me puedo zafar de esto? No parece, ¿no? Tenemos un plato ¿Qué más tenemos? No alcanzo a llegar allá Vale, conseguí eso Y esto para golpearla Me está escuchando Y dice ahora mismo voy, Pablo Y una campana Ahora mismo voy, Pablo Eh, 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 eh A lo mejor la podemos enojar tanto que nos deje libres, ¿no? Ahora mismo voy, Pablo Ahora mismo voy, Pablo Ahora mismo voy, Pablo ¿Otro plato? Te he traído algo de comer, cariño Gracias Y si le sigo tocando la campana ¿Me va a traer otro plato? ¿Y me va a quitar encima ese o cómo? Yo tengo todo el tiempo del mundo ¿Tú no? Creo Ok, llevo rato picando esto y no viene Ah, ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahora mismo voy, Pablo Ahora mismo voy, Pablo Ahí volvió Ahora mismo voy, Pablo Te he traído algo de comer, cariño Pero si toca 100 veces el timbre Me acaban de dar un logro No entiendo qué hay que hacer para liberarme Ya no puedo ni comer, güey Ah, es que estaba el otro plato Lo pudo romper Si rompo esto, a ver Ahora mismo voy, Pablo ¡Soy el mejor! Vale, igual el detalle es que estoy atrapado aquí, eh Y no veo que haya llave ni nada Ahora mismo voy, Pablo Princesa, ¿puedes venir aquí a ayudarme? Por favor En cualquier momento baja Ahora mismo voy, Pablo Ya sé que ahora mismo, veas Ahora mismo voy, Pablo Es más, ahorita comenten en los comentarios Ahora mismo voy, Silvio Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla Por suerte tengo una bombilla casera Hecha con mis propias manos Y se pone a... No puedo hacer nada Ok ¡Ay, se le cayó la llave! ¡Ay, güey! No solo la... Pobrecita Más vale aquí murió que aquí corrió ¿Cómo era? Aquí corrió que aquí murió Sí, eso Mira, me liberé Y la matamos, creo Solo hay que asegurarnos Sí, está bien muerto Vale ¡Ay, güey! ¡Su madre, me cagué! ¿Me levantó el dedo? Llama a la policía Le cierro la puerta ¿Dónde era que estaba el teléfono? Estaba arriba, ¿no? ¿Y por qué no nos podemos ir por la puerta Y disfrutar nuestros días con vida? Vale, a ver El teléfono está acá ¿Aló, policía? Por favor, necesito ayuda ¡Policía! ¡Ay! Voy a tener que correr, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ahí viene ¡Ay, no! ¡Ay, no, mamita! No, no, ni madres Yo sí me voy, ¿eh? ¿Me acaba de aventar algo? No me conozco la casa, güey ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde me voy? ¡Ahí viene! Por la puerta principal Está cerrada ¡Ah! Al menos va lento No, no va tan lento Al cuarto, al cuarto, al cuarto Alba, alba, aquí ¡Para afuera, carnal! ¡Para afuera! ¡Ay, güey! ¡Ay, me pegó! ¡Ah! Estoy acá ahí ¿No me escapé? ¡Ah, estoy vivo! ¡Ah! Hay un balón de fútbol ahí ¡No veo nada! ¿Y me sigue persiguiendo ella? ¿Ya no? ¿Seguirá ella en la ventana viéndome? ¡Ah, mira, sí está ahí! ¡Toma, princesa! Espero que no estés enojada ¿Verdad? Pues no sé si se enojó Pues al chile, qué bueno Yo me voy Le aventé la pelota Y no me la devolvió ¡Grosera! Creo que ya escapamos, ¿no? ¿Es el final del juego? Pues al menos estoy con vida No me quejo Me la pasé bien Tocó buscarse otra pareja, supongo Oiga, ya me cansé de caminar al chile ¿Cuánto más debo caminar? ¡Ah, madre! ¡Oh! ¡Por fin! ¡La policía! ¡Lléveme con usted! ¡Súbame! ¡Ábrame! 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 ¡Nah, desgraciada! Esta trabaja en todo, hermano Trae contactos Tienes que preparar la mesa ¡Mi madre es que voy contigo! ¿Ya morí o qué? Se puso un poquito rara la situación ¡Ay, güey! ¿Ya vieron lo que hay atrás? No, sí está ¡No! ¡No, me hizo sopita! ¡Chale! Y me sigo retorciendo ¡Eso es un caldero! ¡Eso no es una... O sea, esa madre está gigante ¿A cuántos vas a alimentar? Al menos debo estar rico, la verdad Imagínate Pues creo que terminó Bueno, si llegaron hasta aquí, chicos Comenta un tomate En honor a la sopa de tomate Que está haciendo Sigo triste porque no me regresó La pelotita de fuchi bol, hermano Pero bueno, los quiero, los amo Y nos vemos en el próximo video Guapos, hermosos, preciosos